Música Oiga compadre, mire mi cara, soy montería Música No siento orgullo, yo soy sencillo, soy buen sinuano Música Oiga compadre, mire mi cara, soy montería Música No siento orgullo, yo soy sencillo, soy buen sinuano Música Cuando camino la región que vi al nacer, y un fandango montería me oigo gritar Cuando camino la región que vi al nacer, y un fandango montería me oigo gritar Siento en mi sangre el calor de una mujer, y el grito ardiente de media popular Siento en mi sangre el calor de una mujer, y el grito ardiente de media popular Música Música Con mis abarcas de trepura yo soy sencillo Música Con mis abarcas de trepura yo soy sencillo Música Con mis abarcas de trepura yo soy sencillo, y un fandango montería me oigo gritar Cuando camino la región que vi al nacer, y un fandango montería me oigo gritar Siento en mi sangre el calor de una mujer, y el grito ardiente de media popular Siento en mi sangre el calor de una mujer, y el grito ardiente de media popular Música Música Gracias por ver el video.